Y a pesar de quien la mire y a pesar del cosquilleo que camina entre dos vientos cavilando y con el tiempo remarcado en los andares con sus lunares y sus asientos De café hecha la corta, de tijera y de lata De pasión, guitarra y arte, de ahí un pijare como está Ah, 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 ah Sí, de madra o caliente Saluroso amor pa' yo, cara oculta de la luna, roja boca de piñón. Que si el burrón no brinda un sueño, canta y vuelve camarón. Con sus lunares y su asiento, con sus lunares y su asiento. De café echa la cortao, de tijera y de lantao, de espacio, guitarra y arte. De café echa la cortao, de tijera y de lantao, de espacio, guitarra y arte. De café echa la cortao, de tijera y de lantao, de espacio, guitarra y arte. De café echa la cortao, de tijera y de lantao. De espacio, guitarra y arte. De ahí mi mare, de ahí mi mare. ¿Cómo está? De café echa la cortao, de tijera y de lantao. De espacio, guitarra y arte. De ahí mi mare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!